No sé por qué poquito a poco me enamoro más de ti Si sé muy bien que tú no podrás ser para mí Y aún te sigue amando mi corazón Lo sé que no podrás quererme, ya tienes a quien querer Y yo sabré esperarte, esperar por ti mujer Lo sé que algún día me podrás querer, lo sé Tú sabes bien que sin tus besos, sin tus caricias no soy feliz Y tú también tendrás que amarme, también quererme como yo a ti Porque te quiero yo, mi corazón te ama Y si un día tú te encuentras sola, te encuentras triste Ven hacia mí, que ya sabré, sabré quererte, sabré yo amarte, hacerte feliz Porque te quiero yo, mi corazón te ama No sé que no podrás quererme, ya tienes a quien querer Y yo sabré esperarte, esperar por ti mujer Lo sé que algún día me podrás querer, lo sé Tú sabes bien que sin tus besos, sin tus caricias no soy feliz Y tú también tendrás que amarme, también quererme como yo a ti Porque te quiero yo, mi corazón te ama Y si un día tú te encuentras sola, te encuentras triste Ven hacia mí, que ya sabré, sabré quererte, sabré yo amarte, hacerte feliz Porque te quiero yo, mi corazón te ama Porque te quiero yo, mi corazón te ama Porque te quiero yo, mi corazón te ama Porque te quiero yo, mi corazón te ama